¿Qué onda banda? Les saludo a Ramé Cadenas y en esta ocasión les traigo otro episodio más de la serie Servicio Social, señores, Servicio Social 2, porque recuerden que es la segunda temporada y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Recuerden que lo único que puedo hacer es revivir a los... bueno, también puedo matar, pero lo que me refiero es que mi prioridad es revivir. Tengo que dar mi vida por mi país, revivir a mis amigos es lo primordial. Así me cueste la vida, así me maten, así lleve racha de 10.000 muertes, me vale madre. Tengo que revivir a mis amigos primero. Este cabrón necesita vida. Mierda. ¿Qué pedos con este güey que está echado ahí en el suelo? A la verga, me volvieron a matar. Por lo menos hice asistencia. Bueno. La verga, ese cabrón lo acribillaron, culero, eh. Muérete, puto. Necesito vida antes de seguir avanzando. Date. Muérete, muérete a huevos. Vida, 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 vida. Están pendejos ustedes. A la verga. Ahí está, huevos. El cabrón. Muérete, puta. Mayday, mayday, mayday. Men down, men down. Ya lo revivieron. Más men down. Tenemos más men down. Verga. Por estar viendo el signo de que tenemos un caído ahí. No me di cuenta de que me venía un cabrón de frente. Muere, perra, muere, 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 muere. Muere como la sucia perra que eres. Men down, men down. Men down. Tenemos un hombre caído. Señores. A huevos. Revivid, amigos. Revivid. Tu país te necesita. No puedes morir ahora. Tú tampoco. A la mierda. Están todos ahí, no mames. Malditas ratas de alcantarilla. En esta ocasión es rata de vagón. Muérete, perra. Verga, 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 verga. Corre, 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 corre. Ay, cabrón. Verga. Nos acribilló a los dos ese güey con su estúpida escopeta. Tenemos un caído. Tenemos un... A la verga. Mayday, mayday, mayday. Puta madre. Digo, ya sé que dije que mi prioridad es revivir a mis amigos y todos los que quieran, pero tampoco me iba a pasar por los huevos a ese güey. O sea, digo, no mames. Muérete. Ay, güey. Ya sé que esa granada que estaba en el suelo era enemiga. Sabía que me iba a matar. Pero dije, me vale madre. Con tal de matar al desgraciado perro ese. Ay, güey. No me dio tiempo. Ya lo había visto. Men down, men down. Ay, cabrón. Ese güey me espantó. Maldito muerte. No se murió. No mames, güey. Ay, güey. Puta madre. La reputa madre. Men down. Men down. Revivir. Güey, yo me largo. Hay que te vuelvan a matar. Ja, ja, ja. Yo te vuelvo a revivir. No os preocupéis, querido amigo. Este es de verga muerto, güey. Digo. Ay, cabrón. Y el otro idiota que acabo de revivir. ¿Por qué mierda no se levanta, güey? O mejor aún. ¿Por qué no le dispara desde el suelo? Si se puede hacer eso. Muérete, puta. Puta de esquina barata. A ver cómo voy. Bien, bien, bien. No voy tan mal. Ya estaba empezada la partida cuando yo entré. Ay, cabrón, cabrón, cabrón. Me están disparando. Muérete, perra. A huevos. Muérete. Revive, amigos. Esto es todo. Soy un buen médico. Tenemos un caído, señores. Men down. Ay, güey. Te lo gané, puto. Alguien me acuchilló. Como que escuché como que alguien me había acuchillado. Revivit, amigos. Revivit. Y tú, morit. Morit. Ay, güey. Me están plomeando chingones. Ah, no hay pedo. No hay pedo. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Ese güey llevaba horas atrás de mí con la escopeta, ¿eh? Mierda, mierda, mierda. Tengan vida, tengan vida. Mayday, mayday, mayday. Tenemos tres caídos. La puta. No mames. Se murieron. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, sucaracha. Sucaracha de alcantarilla. Ay, güey. Me mató con la granada. Ni pedos. Por lo menos me dieron los puntos de revivir a mi compadre. Joder, joder, ¿dónde está? Mayday, mayday. Tenemos dos caídos. Tres, cuatro. ¡Pah! La madre. Revive. Bien, bien, bien. Por lo menos no soy el único médico loco que sacrifica su vida. Me han ascendido. Abuelita, soy tu nieto. Ganamos, señores. A huevos. Eso es trabajo en equipo. Eso es trabajo de ramé cadenas. Eso es trabajo de los médicos youtubers, vato. Segundo lugar, ¿eh? Muy bien. Digo, no maté mucho, pero me dieron bastantes puntos por revivir y todo el pedo. Pues bueno, señores. Espero que les haya gustado este gameplay. Recuerden darle like, favorito, suscribirse, comentar y compartir el video, señores. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.